Cada año, el Ministerio de Salud realiza la campaña de vacunación contra la mortal enfermedad de la rabia, transmitida por perros y gatos. Ya iniciamos lo que es la campaña de vacunación canina y felina en todo lo que son las zonas urbanas y rurales del municipio. Decirles que hemos iniciado en la zona urbana el día de ayer en la colonia La Brisa, ¿verdad? Y ya hoy pues estamos establecidos acá en lo que es la unidad de salud como puesto de vacunación y así sucesivamente con la programación que tenemos, ¿verdad? Decirles a la población que hay que aprovechar con referente a traer a las mascotas para que reciban su vacuna, ¿verdad? Sabemos que la vacuna es completamente gratis y es para prevenir la mortal enfermedad de la rabia. En la zona urbana la calendarización de vacunas para el mes de marzo se encuentra de la siguiente manera. Todas las jornadas se desarrollarán de 8.30 de la mañana a 12 del mediodía. Las personas que no puedan vacunar a sus mascotas en los días agendados pueden acercarse a la unidad de salud en Nueva Concepción durante el mes de marzo para vacunar a sus mascotas. En la zona rural los promotores de salud serán los encargados de aplicar la vacuna que es muy importante para la salud de las mascotas. Es bien fundamental porque sabemos que el perro en veces no lo tiene vacunado y ellos se les escapan a uno y pueden morder a alguien, mientras que si ya está protegido con la vacuna no hay ningún peligro de nada. Con esta campaña se busca combatir la transmisión de la rabia a través de perros y gatos que son de los principales portadores y transmisores. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.